Cuando el río suena, agua lleva. Laura Fernández, en sólo 20 meses al frente del Ayuntamiento de Puerto Morelos, realizó una estela de irregularidades que van, al parecer, desde el desvío de fondos, creación de empresas fantasma, contratos a modo sin licitación, falta de transparencia, compra de voluntades con recursos públicos, nóminas extraorbitantes, entre otras lindezas. Y no conforme con ello, ahora va por la reelección. Y junto con Ludivina Menchaca, pero no revuelta, quieren seguir usando a Puerto Morelos para realizar sus negocios. Los puertomorelenses están hartos de que estas dos cancunenses que quieren seguir engordándose la cartera por lo que han pasado de la crítica a la exigencia y el próximo primero de julio votarán por un cambio que beneficie al onceavo municipio sin importar el color del partido. Empresarios del municipio hartos de sufrir los embates de las diferentes dependencias de gobierno para sacarles dinero, muchos de ellos han optado por bajar la cortina, otros más han decidido hacerle frente, primero en las urnas y luego de manera legal.